Cadena 5 Quiero aclarar Que el Dren Cuenta con la capacidad Para Desalojar esas aguas Que van a Alerter de ese fraccionamiento Que son 2.3 Metros cúbicos por segundo El Dren Bacurimí tiene Una capacidad de 145 Metros cúbicos No tiene ningún problema De conducción Para ese gasto que se va A desalojar Actualmente el Dren Se encuentra limpio En gran parte de su Su trayectoria Aclarando pues que ese Dren Está a cargo de la SRL Sistema de Maya Es la que tiene A su cargo la operación Y la responsable de la Conservación y mantenimiento En coordinación con Con la SRL Y después se procedió A darle un mantenimiento Y conservación Actualmente está en buenas condiciones Cadena 5